Salimos de acá y vamos a meternos en una historia deliciosa y que además le debemos a un oyente, lo cual es hermoso. Muchas gracias a Agustín Carlissi. Agustín Carlissi que se contactó ayer con Maxi Martina por privado, ¿verdad? Sí, 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 me mandó, me dijo, esto te va a gustar. Por privado y efectivamente la historia que comparte con nosotros, que ya es una noticia en realidad, pero una noticia que no ha trascendido tanto todavía y que seguramente va a trascender más después de que la contemos. De eso te vamos a hablar en nuestro... Temazo de la UCA. Te invito al canal de YouTube de Mega, porque ahí va a haber mucha información. De hecho ya la hay en este momento, Mega 983. Ahí estamos compartiendo imágenes que tienen que ver, tienen que ver con la historia que estamos por contarte. La historia de un remate, un remate que va a hacerse este fin de semana y es el remate de lo que podríamos llamar la escenografía de una escena histórica de nuestro puro rock nacional. Lo que estás viendo, si estás en nuestro canal de YouTube, en Mega 983, son imágenes de una conferencia de prensa. La única conferencia de prensa que dieron en su historia Los Redondos y una conferencia de prensa que obviamente habrían deseado no dar nunca. La historia es así. En 1997, si sos ricotero o ricotera, esto lo vas a tener presente, el intendente de Olavarría, Elios Eseberri, decidió suspender los shows que Los Redondos iban a dar en la ciudad y esto originó que sus integrantes dieran esta primera y única conferencia de prensa de su historia en televisión. Salió por crónica, ¿te acordás? Escuchá un poquitito de lo que decía El Indio en esa conferencia de prensa que fue el 16 de agosto del 97. ¿Tenemos por ahí algún cenicero que no sirva de apoyo o no? Este dato es importante. Importante el cenicero. Pide un cenicero. Miren el cartel que tiene atrás, el cuadro que tiene atrás. Antes de nada, me gustaría arrancar pidiéndoles disculpas a los chicos que están afuera. Hasta el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de acercarles nuestro cariño que esta. Estuvimos hasta este momento a la espera de alguna circunstancia que desanudara este lío. Con la tranquilidad de haber venido acá a este pueblo, hacer un show, habiendo cumplido a través de Pablo, con todos los requisitos en tiempo y forma para que este recital fuera una fiesta que es lo que acostumbra hacer. Bueno, sabés que esos recitales finalmente no sucedieron, ¿no? Y ahí estaban los redondos dando esta conferencia de prensa. ¿Cuál es la noticia que tiene que ver con la barría, con los redondos y con esta conferencia de prensa histórica? La noticia es que este sábado se va a rematar el escritorio, los muebles, el cuadro que estaba atrás, todas las sillas, las sillas que usaron los redondos, pero las sillas que usó también la gente, los periodistas que fueron a la conferencia de prensa. La mesa, el cuadro de atrás que era en realidad de un chivo, del hotel, del hotel Savoy. O sea, todos esos muebles y todo el mobiliario y lo que estaba allí en la sala del hotel Savoy, que usaron los redondos, se va a rematar este sábado. Hotel Savoy, hotel histórico de la ciudad de Olavarría, que cerró durante la pandemia. Un hotel que parece muy grande para una ciudad del interior, más de 100 habitaciones. Si bien no es un hotel alto, estuve viendo fotos, tenía creo que son tres pisos, no más que eso. Hotel que ya ha cerrado y que tiene un nombre muy fuerte. Hotel Savoy, creo que en todas las ciudades hay un hotel Savoy. Bueno, aquí en Buenos Aires, de hecho te acuerdas los chivos de Olmedo. Savoy, decía. Bueno, ¿cuándo es la subasta, ricotero, ricotera? ¿Tenés plata? Yo estoy para poner plata por uno de esos sillones, te digo. Yo te digo, ahora te voy a contar mi idea igual. Yo tengo una propuesta que ya te la dije fuera de aire. La subasta se va a hacer este sábado en el Hotel Savoy de Olavarría, esto es Moreno y San Martín, desde las 14.30. Se van a subastar, escucha, alrededor de 200 artículos que formaron parte del histórico y emblemático hotel, entre ellos todo este mobiliario del salón de conferencias que usaron los redondos. Claro, se subastan cosas que no estaban ahí también. Deben estar subastando, no sé, muebles de las habitaciones, vajilla, como que están liquidando, digamos, todo lo que es el contenido del hotel. Pero, te decíamos, presta atención que pide un cenicero el indio, el cenicero forma parte de la subasta. Vos podés tener el cenicero en el que quemó sus colillas el indio, tal vez algún otro fumador de los redondos. Estoy para ese también, ¿eh? Bueno, hablamos con Sergio Bazano. Sergio Bazano es el martillero que va a llevar adelante el remate. Perdón, insisto, canal de YouTube de Megapu, estamos mostrándote fotos de todo lo que se va a estar subastando este sábado. Sergio Bazano, martillero, nos contaba sobre lo que significa para él esta subasta tan particular del sábado. Va a salir el remate, la sala, o los muebles de la sala, donde se realizó la única conferencia de prensa en el año 97, cuando fue subvenido el recital de los redonditos. Así que disponemos de todas las sisiones, son 18 sillones, más la mesa. Lógicamente el cenicero, las sillas, los cuadros que estaban colocados, todo lo que estaba ahí. Yo hace 40 años que hago remate y he tenido remates grandes, remates importantes, pero este tiene ese condimento o ese agregado de poder rematar algo que ha trascendido, ya te digo, todas las fronteras de la ciudad y creo que hasta del país. Y bueno, contento por estar haciendo este tipo de remate. Un abrazo y que tenga un buen día para toda la audiencia. Para mí, para mí, alguien tiene que comprar el lote completo y hay que recrear la sala de la conferencia histórica de los redondos en otro lugar y poner muñecos de los redondos en donde estaban sentados ellos o dejar una silla vacía para que uno pueda ir y sacarse una foto. Sacarse una foto, puedo ser el indio, te sentás en la silla del indio y los tenés a los otros alrededor. Esto es un proyecto para el alucinante viaje de Patricio Rey, sería lindo, no sé si estamos con la plata para hacer eso. Para el Museo Ricotero. Para el Museo Ricotero o para una obra redonda. También, sí, claro. Acá están escribiendo en el chat de YouTube y creo que nos invitan a cambiar el tema con el que cerraríamos este informe. Claro, bueno, porque íbamos a poner, obviamente, un tema de Luzbelito, que era el disco que estaban presentando en ese momento. Los redondos giraban presentando Luzbelito, que había salido el año anterior. Íbamos a poner una de ahí. ¿Qué dicen que hay que poner? Un remate en el Savoy. Está bien. Un Pac-Man en el Savoy. En taxi voy, hotel Savoy. Era sin fras, ¿no? El virus. Era el virus. Era el virus. No la tendríamos. Un Pac-Man en el Savoy. No la tendríamos disponible ahora mismo. Así que vamos a seguir con el plan que teníamos originalmente, que era poner una canción de Luzbelito. Bueno, gracias una vez más a Agustín Carlissi, fiel oyente de Olavarría, que nos mandó esta data. Un abrazo grande de mi parte al doctor Ferrari, mi odontólogo de Olavarría también. No sé si es ricotero el doctor Ferrari, pero bueno, aprovechá. Digámosle que vaya. Anda y cómprate el cenicero, doctor. Yo para un sillón estoy. ¿Cómo se puede traducir? Las sillas son muy retro. Las sillas, mirá, ahí las estamos mostrando. Yo estoy para uno de esos. Como unas sillas de cuero. Tienen un nombre ese diseño de sillas. Para los que saben, claro, y acolchonaditas. Sí, sí. Lindas. Muy lindos. Bueno, una historia encantadora de los redotos y de aquella histórica conferencia de prensa. Me muero porque esto lo compre alguien todo junto y realmente se pueda recrear esa conferencia en algún otro lugar. Sobre la mesa están los cuadros que estaban en la sala. Claro, claro. O sea, es la sala completa la que se llama. Completa. Por eso, la podemos recrear toda. La podemos recrear toda. ¿El cenicero es ese blanco? Cenicero grande, grande. Cenicero como para tirarle un rubir alta, ¿no? Un cenicero importante. Ah, ¿y hay un teléfono verde? Hay un teléfono con cable. Sí, claro. Con cable. ¿Tiene botones o tiene disco todavía? Disco, tiene disco. Ah, impresionante. Bueno. Ahí está, mirá. Claro. Una de las canciones de Luz Belito, entonces, será nuestro temazo de la una. Hablamos de Cruz Diablo, que ya está sonando. Hermosa historia de la subasta del sábado en Olavarría.